... Aquella tarde habían ido a casa de Jaime varios amiguitos para jugar y merendar. Así, después de tomar un rico chocolate con churros y tarta de manzana, se dispusieron a jugar al escondite. Y Miguel escogió el cuarto de los juguetes. Se acurrucó junto a un mueble donde había colocado un castillo. Y delante del castillo, erguido y bien plantado, se hallaba un simpático soldadito de plomo. Miguel, desde su escondite, se le quedó mirando y al fin le preguntó. ¿Y tú quién eres? ¿No lo ves? Pues un soldado. Un soldado de plomo. Mira mi traje. Pantalones y chaleco blancos. Chaqueta azul. Polainas negras. Alto morrión con plumero. Soy un granadero. Sí, sí, pero te falta una pierna. Sí, pero soy muy valiente. Si yo te contara... Cuenta, cuenta, te escucho. ¿Has pasado muchas aventuras? Verás, te contaré la más importante. ¿Sabes por qué estoy aquí de guardia permanente a la puerta de este castillo de juguete? No, cuenta, cuenta. El año pasado regalaron a tu primo Jaime este castillo y, para que no estuviera tan vacío, colocó dentro una muñequita de su hermana, una bailarina preciosa, con su traje de tul blanco, su diadema de brillantes y su gargantilla de perlitas, de la que pendía una lentejuela de plata que lanzaba resplandecientes destellos. Parecía que siempre estaba dando vueltas y más vueltas. Yo, desde la caja de cartón donde estaba con los demás soldaditos de plomo, la miraba, la miraba. Me pasaba todo el día mirándola. Era tan bonita. Por la noche, cuando dan las doce y los juguetes nos ponemos en movimiento, yo me iba hacia el castillo para estar a su lado y charlar. A veces bailábamos. Bueno, aún lo seguimos haciendo. Pero un día, después de jugar con nosotros, a tu primo Jaime se le olvidó colocarme en la caja de cartón. Vino una ráfaga de viento, movió la cortina del salón de tal forma que hizo que me tambaleara y cayera por la ventana a la calle. Allí quedó el soldadito en mitad de la acera. Al salir del colegio, le encontraron unos niños. Como había llovido mucho, junto a la acera se deslizaba una corriente de agua. Veréis lo que se les ocurrió. ¡Mirad! ¡Un soldadito de plomo! ¡Es verdad! ¡Y le falta una pierna! ¿Por qué no hacemos un barco de papel y lo metemos dentro? ¡Qué buena idea! ¡Venga, coge un trozo de papel! ¡Venga, date prisa! ¡Ya va, ya va! ¡Venga! ¡Que ya acabo! ¡Espera un momento! ¡Ya, ya! ¡Ah, ya está! ¡Venga, ahora ponlo en el agua! ¡Qué bien navega! ¡En vez de un soldado parece un marinero! ¡Mírale que tieso va! ¡Cuidado! ¡Que va, que se va! ¡Se lo trago a los caminos! ¡Saltarilla! ¡Hay que sujetarlo! ¡Qué pena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya nos quedaron ese juguete! ¡Vaya, vaya! ¡Efectivamente! ¡No, no puedo ver más! ¡Sin embargo, ocurrió algo inesperado! Otro silbaba una cancioncilla. Otro silbaba una cancioncilla. ¡Buena mañana para pescar! Yo me quedó. Yo me quedaré aquí y a la sombra de este árbol. Yo me quedaré aquí y a la sombra de este árbol. Y a la sombra de este árbol. Y a la sombra de este árbol. Mira, mira lo que había en la tripa de este árbol. Mira lo que había en la tripa de esta trucha. ¡Toma! Tampendo pondré a la puerta del castillo para que vigile la entrada y no se mueva de allí. Ya puedes imaginar la alegría que tuve. Haber sido salvado de las tripas de la trucha. Haber sido llevado otra vez a mi casa con todos mis amiguitos. Y, sobre todo, que tu primo Jaime me destinara para la vigilancia del castillo, junto a mi amada bailarina. Era algo increíble. Estaba tan contento que me puse a cantar el himno de mi regimiento.